El destacado sociólogo y autor del libro El Poder en Movimiento, Sidney Taro, visitó la UCR para impartir la conferencia Ritmos de Resistencia, el movimiento contra Trump como un ciclo de protesta. En su intervención, el académico destacó el fenómeno de protesta por parte de los movimientos y los contramovimientos, que empezó a gestarse desde The Women's March en los Estados Unidos contra las políticas del presidente electo, Donald Trump. Los temas más importantes por los que la gente protestó al inicio de la administración de Trump fueron sus políticas en contra de la inmigración, en contra de los refugiados y en contra de los musulmanes. Entonces, el antiracismo en el sentido amplio fue el tema destacado de la resistencia en los primeros días. Pero sus políticas económicas desencadenaron que la resistencia ampliara su base para incluir ambientalistas, defensores del seguro social y defensores del internacionalismo. El académico hizo una analogía de las políticas populistas de Donald Trump con otras tendencias políticas como el fascismo italiano y el populismo argentino. representó el populismo de Benito Mussolini en la personalidad del líder. Esto fue crucial en los primeros días, cuando Trump movilizó sus bases de apoyo. Pero fue más como Juan Perón en el populismo latinoamericano, porque tomó una forma electoral. Sidney Tarrell es actualmente profesor emérito de gobierno y sociología de la Universidad de Cornell y visitó la UCR invitado por la Escuela de Sociología. La UCR, la UCR, la UCR, la UCR, la UCR.